Iquique, Valparaíso, Talcahuano o Portomón son algunas de las ciudades puerto que están en señal de alerta. Nuevas asociaciones en representación de unos 40.000 trabajadores se unieron y hacen frente a las medidas de impulso competitivo que pretende iniciar el gobierno de aquí al 2012. 6 puntos de la discordia, 6 medidas que calan hondo en un sector importante de la economía chilena y que fueron anunciadas en el discurso del 21 de mayo, todas insertas en la agenda de impulso competitivo. Es primera vez que empresarios y trabajadores se unen en contra de las medidas que quiere implementar el gobierno. Alegan que esto generaría un monopolio nefasto para el país. En términos directos, nosotros hemos calculado 17.000 empleos. En términos indirectos, habría que sumar a eso a la banca, que vive del comercio internacional, a todo lo que tiene que ver con la gastronomía de nuestra ciudad y de las ciudades puertos, al transporte, que entre todos los transportistas en el país se supone que son 36.000. Entonces, por lo tanto, aquí habría un efecto dominó que nadie ha calculado ni nadie ha previsto. Por lo tanto, esas medidas no solamente afectarían a Valparaíso, sino que también a las ciudades puertos que son cabeceras. Dueños de camiones, empleados portuarios e incluso el negocio de la esquina se vería perjudicado. Es lamentable porque disminuiría una gran cantidad de microempresarios que trabajan con dos, tres camiones y están luchando las cargas día a día. Y eso, una vez monopolizado el transporte y todo lo que significa con ello, significa la desaparición de estas pequeñas fuentes de trabajo que sustentan una gran cantidad de empleos para trabajadores de la zona. No solo el transporte terrestre se vería afectado, también el cabotaje o transporte marítimo, ya que las pequeñas empresas de embarcaciones quedarían en el olvido, como también las agencias de aduanas. Los agentes de aduanas tenemos oficinas a lo largo de todo el país, son pequeñas empresas, muchas de ellas que han sido forjadas con esfuerzo, como cualquier pequeña empresa, y con el esfuerzo y el sacrificio que significa levantar una empresa en Santiago, en Valparaíso, en Talcahuano, en San Antonio, en todo el país. Y cada oficina implica grupo de personas trabajando y toda una red de personas que se relacionan con dicha oficina. Ministros de fe, ante lo que entra o sale del país, desde el embalaje hasta la llegada a destino de la mercancía, todos ellos, sin importar la trayectoria o esfuerzo de sus labores, ven amenazados sus futuros. No es una afectación así como se ha presentado, pero sí hay que considerar lo que dicen los distintos actores y sí hay las holguras para hacer cambios y profundizar en la materia que dice la Cámara Aduanera, que dicen los agentes de aduanas de más chicos, lo que diga el gremio camionero, eso es tremendamente importante. El Ministerio está consciente del malestar, pero insiste en que los cambios no serán de un día para otro, sino que de manera paulatina, a través de leyes y ordenanzas de aduanas, senadores, alcaldes y los ministros de Economía, Hacienda y Transportes ya se han reunido. La indignación está instalada y la coordinadora está dispuesta a todo, con tal de salvar sus fuentes laborales. Son medidas que afectarían a todos los puertos de nuestro país. Solo en San Antonio y en Valparaíso se mueve un 80% de las mercancías a nivel nacional. Y unas 20.000 personas quedarían sin trabajo.